De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo está? Este árbol ya lo terminamos Tú estás lleno de flores, lleno de virtudes Estás compartiendo, qué maravilla Ojalá sea una realidad, no sea solo hoy Qué lindo lo que dijeron, vamos a tratar Tratemos, a lo mejor con una cosita que logremos Así como veíamos cuando estamos en esa semana Con algo, con una Si el Señor sabe que somos débiles Y sabe que nos cuesta Y no prometamos, sí, hoy, todo Todo lo voy a hacer ¿Por qué? Porque es muy difícil Y como no lo vas a lograr Te vas a desanimar Y eso va a querer Satanás Mira, tú no, no, todo lo que has prometido No has hecho nada Si no puedes, ¿para qué te preocupa? Sigue como estás Pero si tú te propones una cosa diaria Hermana, hermana, querido Una cosa diaria Hoy día voy a perdonar Hoy día voy a ser humilde Y voy a aceptar la voluntad de los demás Hoy día voy a ser paciente Hoy día no voy a pegar Una cosita ¿Y qué pasa en la noche en mi examen de conciencia? ¡Eh! Lo hice Pero yo antes lo hacía diez veces Y hoy día cuando le prometí al Señor Lo hice ocho ¡Bien, pues! ¡Bien! Dos veces te lograste dominar Y si te sigues así Mañana van a ser tres Después cuatro Pero tienes que hacer el esfuerzo ¿Ya? Tienes que hacer el trabajo Y hoy día ¿Hoy día qué es lo que vamos a hacer En este pesebre En esta Navidad que eres tú? ¿Ya? La estrella ayer, ¿ah? Era la estrella Que conducía a los Reyes Magos Era la estrella Que tú conduces hasta el encuentro El Señor Vayamos ayer Y hoy día nos toca ser los Reyes Magos ¡Uy! Voy a ir a comprar regalos Entonces soy el Reyes Magos Ese Reyes Magos no quiere el Señor Quiere que des lo mejor que tienes Sin importar a quién Lo mejor que tú tienes Lo mejor tuyo Yo, claro, yo le doy amor a mis hijos Yo le doy amor con lo que yo vivo Yo, 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 yo le doy amor a mi hijo Pero con todo Ahí dice Sin importar a quién No importa a quién Hazlo Ya, hazlo Ahí me llega el recuerdo Ahí me llega el recuerdo del padre de mis hijos Que un padre descanse Que un día Se confirmaba a su hijo Y tenía que confesar Para confesar Y el padre que le dio de penitencia Era En la época Se quita Navidad como ahora Y le dijo Que comida en la Navidad Le dijo yo Compré un pollito No tenemos para la abuela Y le dijo el padre Comprá dos pollitos ¿Pero por qué? Comprá dos pollitos Sacrificate un poquito Y el que otro Tú Sin mirar a quién Sin decir Ah ya Si no Al que tú veas en la calle Al que tú veas a tu alrededor Por ahí Que sabes que no va a poder comprar nada Entrégaselo Y regálale Y dile Jesús Te regala esto Lógicamente Que él se sintió un poco incómodo Porque no estaba más acostumbrado a eso Pero lo hizo Y cuando lo hizo Se sintió tan bien De solo ver esa carita De esa persona que lo recibió Y fija Eso es lo que quiere que tú le hagas Veas a quién Tú puedes dar algo Algo de lo que tú tienes Algo de lo que tú puedas tener Sin mirar a quién ¿Y qué me va a ayudar a pensar esto? Aquí El Señor Con esta palabra maravillosa Que nunca nos ha estado dando Pero así Tac, tac, tac Como buen médico del cuerpo Aquí nos está ayudando A ser médico del alma Y miren lo que nos dice En Lucas 6, 35 Ustedes amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar nada a cambio Así su recompensa será grande Palabra del Señor Palabra de amor Palabra aquí Está hablando el Señor Amen a sus enemigos Hoy día es increíble Increíble Estaba escuchando a la madre Que en paz descanse Estaban hablando Y sus temas Cuántos años que murió ella Cuántos años esos programas grabados Y da la impresión que estuvieran hecho ayer Para hoy día Y hablaba de esto Le tocó Hablaba este mismo tema Decía Al enemigo No lo vas a ir a amar Y abrazar Y así Le te quiero Le decía Pero sí A atenderlo Así A ayudarlo Esa es la manera De amar A nuestros enemigos ¿No es cierto? Y Hagan el bien A todos Y si tú prestas algo Acá Es mejor La persona que mejor devuelve las cosas Es el Señor Es el mejor pagador Lo que tú inviertas en tu hermano Lo que tú inviertas en el que necesita No espere A ese le doy porque me puede devolver a este no ¿Con qué me va a devolver? A ese préstale A ese ayúdalo Porque es el Señor Y el Señor te va a devolver con creces Haz la prueba Así que hoy día A entregar Lo que tengo A los que lo necesitan En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías Está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto De amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que Él me bendiga En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Está escrito mi nombre En la palma de mi Dios Está escrito mi nombre Y en las mías está el nombre de Yahvé Y en las mías está el nombre de Yahvé Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir el pacto de amor que Él ha hecho conmigo Por eso hoy yo levanto Por eso hoy yo levanto mis manos Para bendecir su nombre Y para que me bendiga Por eso hoy yo levanto mis manos Por eso hoy yo levanto mis manos